Chivas rayadas del Guadalajara, y un de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidas lo tendremos, y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Argentina. Así es señores, y antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas de la selección de México vencerán a la selección argentina. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy, el tricolor femenil, hacen su debut en la Copa Oro de la CONCACAF. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, señores, este partidazo se va a jugar este martes, 20 de febrero, y dará inicio a las 6.30 de la tarde, recuerden Tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se pierdan de este partidazo, y apoyen con todo a las muchachas. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana, como recordaremos, vienen de salir campeonas en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, llegan bastante motivadas, y además llegan de ser campeonas de este certamen, por lo que ahora frente a Argentina, buscarán sacar el triunfo. Señores, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron, fue justamente en los Juegos Panamericanos de Chile, en las semifinales, donde las chicas de la selección de México, terminó por vencer 2 a 0 a la selección de Argentina. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil, y la selección de Argentina, correspondiente a la Copa Oro Woman, lo podrás seguir por la señal en vivo de, señores, estos partidos de la Copa Oro Woman, de la Copa Oro Femenil, serán única y exclusivamente transmitidos, por el canal de ESPN, y por el canal de ESPN2. Si tú tienes megacable, lo podrás ver por el canal 301, también, lo puedes ver por la aplicación streaming, de Star Plus, y bueno, y bueno, estos son los canales para que tú no te pierdas, de estos partidazos.